Los tradicionales ramos de rosas rojas, buquet, cajas decoradas y hasta osos de flores con coronas son algunos de los productos que se ofrecen en el mercado María del Carmen Ordaz de Coppel, mejor conocido como el Mercado de las Flores, el cual está ubicado en el centro de Mazatlán en la esquina de Aquiles Cerdán con 16 de septiembre. La señora Marta, vendedora de flores desde hace 40 años, dijo que la flor que más se vende en esta temporada del Día del Amor y de la Amistad es la reina de las flores, la rosa roja. Pero también consideró que debido al paso de los años se deben de innovar para ofrecer productos para todos los gustos. Pues es que tienes que innovarte, ¿verdad? Porque todo va cambiando. La juventud trae ideas nuevas y uno tiene que hacer lo que a los jóvenes les gusta, que son los buqués, las cajitas, los osos, que es lo que está de moda. Pedía la rosa roja, porque es muy bonita, con nadie le hace el feo a la rosa. Con respecto a las ventas, Marta dijo que debido a la alta competencia con redes sociales y vendedores ambulantes, el repunte de compras puede llegar hasta un 80%. También mencionó que en comparación a el 2023, el costo de la flor es más alto. No, porque ya hay mucha competencia en redes sociales, las ventas ya no pueden repuntar al 100%. Está muy caro más que el otro año. Se hace una inversión muy fuerte. Toda la flor viene del sur, viene de Tenancingo, Estado de México. Los arreglos de flores van desde los 200 hasta los 5 mil pesos y en el mercado de las flores los comerciantes se adecúan al presupuesto del cliente, donde aseguraron que es flor de calidad que durará tanto como el eterno amor de los verdaderos enamorados. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!